Nena, 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 nena Aunque te alejes de aquí, él amaste de feliz Porque siempre serás para mí No te sabe conquistar, nunca lo comprenderá Que por más que no estás Yo hoy te iré buscándote, y estaré esperándote Yo no dejaré jamás de soñar con tu piel Yo hoy te iré buscándote, y estaré esperándote Yo no puedo olvidar tu sabor Quiero volverte a ver, escápate otra vez Esto es un amor prohibido Tú conmigo, quiero volverte a ver Y recortar el ayer Solo estoy yo, solo estoy yo Es que no te detenme, estoy mal Y cuando tú me dices que no puedes regresar Mereces, pero porque te quiero Y salgo corriendo tras de ti Tú eres mi maniática Toda tu locura, me enamora, ma Vamos a darle a tu manera Como quieras, y cuando quieras Te sigo esperando Quiero volverte a ver, escápate otra vez Esto es un amor prohibido Tú conmigo, quiero volverte a ver, escápate otra vez Esa es la verdad Esa es la verdad No me voy a detener Tú eres mi mujer Y nada va a cambiar Quiero volverte a ver, escápate otra vez Esto es un amor prohibido Tú conmigo Quiero volverte a ver, escápate otra vez Solo estoy yo, solo estoy yo Quiero volverte a ver, escápate otra vez Esto es un amor prohibido Tú conmigo Quiero volverte a ver, y recortar el ayer Solo estoy yo, solo estoy yo